La Junta Municipal de Agua Potable de Alcantarillado trabajará de manera normal durante este periodo vacacional, así está calentarizado para muchas instituciones públicas. Únicamente serán los días 25 de diciembre por Navidad y el 1 de enero por Año Nuevo, cuando permanecerán cerradas todas las oficinas para trámites administrativos y pagos. Así lo dijo el director general de Jumapa, Arturo Gómez Villegas. Efectivamente, el organismo operador mantendrá el servicio durante todos estos días hasta cerrar el año, exclusivamente los días 25 de diciembre del 2017 y el 1 de enero del 2018, sí se cerrarán las oficinas para todo trámite administrativo y el área de cajas en lo que respecta al área comercial. Sin embargo, todo el personal que se encarga de la operación y mantenimiento del sistema se mantendrá en guardias para poder dar el servicio al que estamos acostumbrados. Cabe destacar que las áreas técnicas, operación, saneamiento, almacén y vigilancia montarán guardias los días no laborales en su horario habitual y turno correspondiente. De esta manera, se garantizará la atención al servicio para los usuarios que pretendan realizar cualquier trámite. Las siete sucursales de Jumapa tendrán su horario normal de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vianoticias, Andrés Pérez.